Shalom, aquí Rafa del Parto Vídeo de MunaChallenge, aquí tengo una pared, aquí tengo otra y aquí tengo otra, cualquier persona que ve las paredes dice, bueno mira una pared y ya, no, no es una pared y ya, atrás de esta pared están los tres rollos de Torah de la sinagoga, nosotros tenemos una pared en nuestros ojos que no nos deja ver las maravillas y las bendiciones que es Hashem, que Dios tiene para nosotros, si le pedimos a Hashem que nos muestre sus bendiciones, Hashem nos va a quitar la pared de nuestra vista y nos va a enseñar todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que tiene para nosotros, pero lo que tenemos que tener es Muna, ¿cómo logramos quitarnos la pared que tenemos en nuestra vista? Haciendo Libo de Dud, si no te comunicas con el creador no va, no puedes lograr lo que quieres, cuando tú quieres algo de una persona tienes que hablar con él, lo mismo es con Hashem, tienes que hablar con Hashem todo el tiempo, a veces ves todo oscuro, pero no, a través de cada, de esa pared que ve que está enfrente tuyo hay una bendición, como esta pared, aquí atrás están los tres rollos de Torah, aquí atrás aquí, saco la pared y toco los rollos de la Torah, nunca desesperes, Hashem está contigo, solamente tenemos que quitarnos la pared que tenemos de frente que no nos deja ver las bendiciones de Hashem, siempre feliz, Asaku Baru.